Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Muy fluida la situación en el Medio Oriente, muy fluida la situación en el ámbito latinoamericano, pero además se ven las tendencias del reacomodo de las áreas de influencia de las grandes potencias para variar y desde luego las noticias son poco optimistas, pero indudablemente de estos acontecimientos no solo debemos extrapolar lo que alguna gente quiere hacer contra la mayor riqueza petrolera del mundo aquí en la República Bolivariana de Venezuela, pero ya hablaremos de esto. El energúmeno de la Casa Blanca sigue siendo de las suyas y tratando de evitar el impeachment que, como ustedes saben, eso significa poner a juicio ante la Cámara al presidente que además quiere jugar a comandante en jefe y no tiene pero ni remotamente con qué. Esto recién comienza y se va a poner dramático. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Esta es la respuesta de la Casa Blanca cuando le han dicho a Trump que deje de hablar y que permita que los voceros con textos predeterminados hablan por él. Recordemos que los que estamos viendo se refirieron a sus discursos del viernes 24 de enero en el Senado, acusaciones de pertenecientes a la Cámara de Representantes de Estados Unidos quienes actúan como fiscales, como dijimos, en el caso contra Trump. Mimmo Bonny es el clip de la evidencia de Mimmo Bonny, entonces jefe del personal de la Casa Blanca y dice lo que hemos actuado aquí se va a ver y va a quedar claro. Jason Crown, demócrata, acusado, en este caso acusador de Trump en la Cámara de Representantes, dice la evidencia es clara. La pregunta para usted es si también es el presidente que retenga el dinero de los contribuyentes, la ayuda para nuestro aliado, nuestro amigo en la guerra, por un beneficio político personal. ¿Está bien si el presidente sacrifica nuestra seguridad nacional por su elección propia? No está bien para mí, ciertamente no está bien con el pueblo estadounidense y no debería estar bien para ninguno de ustedes. Hakeem Jeffrey, demócrata, representante, dice hay un desastre tóxico en el 1600 de Pensilvania, ese es el número de la Casa Blanca. Y humildemente sugiero en este momento que el pueblo estadounidense siga nuestro trabajo colectivo de tratar de limpiarlo. El presidente Trump trató de engañar, lo atraparon y luego trabajó duro para encubrir. Queremos oír eso, señor operador de audio. El presidente Trump trató de engañar y solicitar la interferencia extranjera de una elección estadounidense que es un ataque a nuestro personaje. El presidente Trump abusó de su poder y corrompió la oficina más alta del país. Ese es un ataque a nuestra idiosincrasia. El presidente Trump trató de cubrir todo y esconderlo del pueblo estadounidense y obstruir al Congreso. Ese es un ataque extraordinario a nuestros elementos de justicia y estamos unidos en una gran nación. Podemos manejar la adversidad mejor que cualquier otro país del mundo, pero vamos a hacerlo con nuestro personaje, sí o no. President Trump tried to cover it all up and hide it from the American people and obstruct Congress. That's an extraordinary attack on our character. America is a great nation. We can handle adversity better than any other country in the world. But what are we going to do about our character? La portada de Webb's New York también se hacía cargo de esto. Y hoy, la portada del New York Times, es la del domingo 26 de enero de 2020, refrescada hoy, el titular del New York Times dice, el libro de Bolton dice que Trump ató y relacionó la ayuda a Ucrania con las investigaciones que Trump estaba requiriendo. Y decimos nosotros, dicen ellos, la investigación que Trump quería lograr contra su oponente, el precandidato demócrata Joe Biden, y continúa el diario diciendo, los borradores del libro describen el posible testimonio del ex asesor de seguridad nacional si fue llamado como testigo a un juicio de destitución del presidente Trump. Refieren que Trump le dijo a su asesor de seguridad nacional en agosto que quería continuar congelando 391 millones de asistencias de seguridad a Ucrania, hablamos de 391 millones de dólares, hasta que los funcionarios allí ayudaran con las investigaciones sobre los demócratas, incluidos los Biden, según un manuscrito inédito del ex asesor John R. Bolton. Buscaba de todas maneras salir adelante de este problemón. El libro de Bolton dice que Trump ató la revelación de Ucrania y la ayuda a Ucrania a las investigaciones que pudieran ayudarle. Donald Trump le dijo a Bolton que quería retener la ayuda a Ucrania a la espera de la investigación que están haciendo sobre Biden. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentado junto a su entonces nuevo asesor nacional de seguridad, John Bolton, decía, creo que van a ser un representante fantástico de nuestro equipo, es muy respetado por todos en esta sala. John, quiero agradecerle mucho, esto va a ser mucho trabajo, habrá días interesantes, y eligió como su primer día hoy, bueno, hay que comportarse como las circunstancias lo indican, y creo que eligió el día correcto. Bueno, aquí decía, he publicado una breve declaración sobre el testimonio sobre el asunto de Ucrania ante el Senado, en la pantalla aparece, y el detalle de la declaración en la lectura dice, en consecuencia, dado que mi testimonio es una vez más un problema, he tenido que resolver los problemas serios de la competencia a lo mejor que pude, con base en una cuidadosa consideración y estudio, y he concluido en que, si el Senado sigue así, emitiré una citación para mi testimonio, y estoy preparado para testificar. John Bolton dice, muy importante en todo el mundo, para ver que muchos iraníes, estadounidenses iraníes en todo el mundo, están opinando también sobre eso. El antiguo consejero nacional de seguridad de John Bolton, hablando sobre el tema de palpitante actualidad, creo que el régimen en Teherán es muy frágil, y creo que existe una enorme oposición interna. En la foto, antiguo consejero nacional de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, hablando con el presidente Donald Trump en el anterior, y en Washington también, Donald Trump y el antiguo consejero nacional de seguridad, John Bolton, en una reunión de gabinete, que es lo que nos están mostrando aquí. Ahora, la pantalla de tweet de Trump dice, nunca le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones sobre los demócratas, incluidos los Bidens, de hecho nunca se quejó de esto en el momento de su muy pública determinación. Si John Bolton dijo esto, es solo para vender un libro. Dicho esto, bueno, se diluyó por allí. Las transcripciones de mis llamadas con el presidente Zelensky y son todas las pruebas necesarias. Además, de hecho, el presidente Zelensky y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijeron que no había presión y no había problemas. Además, me reuní con el presidente Zelensky en las Naciones Unidas. Otra pantalla de tweet de Trump diciendo, los demócratas dijeron que nunca me reuní y liberé la ayuda militar a Ucrania sin condiciones ni investigaciones y mucho antes de lo previsto. También permití que Ucrania comprara, según estas expresiones, misiles Javelin antitanque. Mi administración ha hecho mucho más que la administración anterior. Bueno, la historia es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a su entonces antecesor de seguridad nacional en agosto que quería continuar congelando 391 millones con ese fin. Bueno, Trump dice que son falsas las alegaciones de haber retenido ayuda militar a Ucrania a cambio de investigaciones de esta contra Joe Biden. Estas alegaciones supuestamente están en un manuscrito del ex asesor de seguridad de John Bolton y se filtraron este domingo. Trump, con Benjamin Netanyahu y esto sí es el reportero, pregunta, señor presidente, ¿cuál es la respuesta al manuscrito de Bolton y aumenta las oportunidades de llamar a testificar y la respuesta de Trump fue la siguiente? Bueno, no he visto un manuscrito pero puedo decirles que nunca dijo a John Bolton pero no he visto un manuscrito, supongo que está escribiendo un libro, no lo he visto. Trump se sienta con Netanyahu dentro de la oficina oval y el reportero pregunta lo de las alegaciones y Trump responde falso. Bueno, Chuck Schumer llega con otros senadores de su partido y dice esto es sorprendente, va directo al corazón de los cargos contra el presidente, el embajador Bolton esencialmente confirmó que el presidente cometió delitos acusados en el primer artículo del juicio político y todo se reduce a una cosa, tenemos un testigo de primera en manos con evidencia de las acciones del presidente por las cuales se está siendo juzgado, está listo y dispuesto a testificar, ¿cómo pueden los republicanos del Senado no votar para llamar a ese testigo y solicitar que presente sus documentos? Y luego dice, creemos que los cuatro testigos que hemos pedido y contemporáneos que hemos pedido son esenciales, son esenciales y estamos para todos ellos, no estamos negociando con esto, si los republicanos quieren llamar a los testigos, creemos que los testigos no son testigos oculares de lo sucedido, son documentos que no son relevantes para lo sucedido, no deberían ser parte de esto, simple, simple, y si alguien trata de hacerlo, no creo que al pueblo estadounidense le vaya a gustar mucho. Bueno, siguen las tensiones, el ping pong y cada quien jala la cuerda para su lado. El senador republicano Mitt Romney dice que es incrementado lo más probable, han incrementado lo más probable que el senador republicano apoye la llamada del ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, a testificar en el impeachment, lo cual es muy negativo, al menos se estima así, sería muy negativo para Trump la presencia de John Bolton testificando. Y en este sentido las cosas se empeoran para el presidente. Un reportero dice, senador, ha hablado con sus colegas republicanos, tiene la sensación de que habrá más de ellos a bordo para votar por los testigos, cuatro de ustedes deben decir que sí. ¿Creen que hay cuatro votos? Y él responde, creo que cada vez es más probable que otros republicanos se unan a aquellos de nosotros que creemos que debiéramos escuchar a John Bolton y si hay otros testigos y documentos, bueno, ese es otro asunto. Pero creo que la relevancia de John Bolton ha llegado y se ha vuelto esto cada vez más claro. Escuchémoslos en sus palabras. Los reporteros se pelean por hacer las preguntas. ¿Quién de tus colegas lo ha indicado? No voy a hablar de otros senadores republicanos, pero lo he hecho. ¿Hay conversaciones? He hablado con otros que también han opinado sobre esto, dice Romney. Y sigue Romney, un reportero dice, ¿Quién en la Casa Blanca pudo haber conocido sobre las revelaciones de Bolton? Y Romney dice, estoy seguro de que vamos a escuchar todo sobre el señor Bolton y sé que le dará la oportunidad de testificar. Escucharemos a la gente hablar sobre el origen de esta información, si tenían notas, se discutirá extensamente en algún momento. Luego le dice, el senador, puede ser justo el juicio, el juicio del Senado, sin que Bolton testifique. Romney dice, creo que es importante poder escuchar a John Bolton para que podamos emitir un juicio imparcial. Es importante poder escuchar de John Bolton para nosotros poder hacer un juicio imparcial. ¿Qué es lo que el presidente de la República dice que es un privilegio Trump lanzó otro ataque mientras tanto contra los demócratas en el muy famoso programa de televisión estadounidense Middle Press. El congresista demócrata y fiscal del impeachment contra Donald Trump, Adam Schiff, acusa a Trump de amenazarlo. Trump dijo en Twitter sobre Schiff que aún no ha pagado el precio por lo que le ha hecho a nuestro país. Bueno, el ping-pong está fuerte. El presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, demócrata por California, dijo, hice el argumento de que van a requerir valor moral para enfrentar a este presidente y este es un presidente iracundo y vengativo. No creo que haya ninguna duda al respecto. Sí creo que lo hay en los tuits del presidente y hoy estoy diciendo que debería pagar un precio por lo que ha hecho y lo que está haciendo. El anfitrión de NBC, Middle Press, fuera de cámara, dice, lo das como una amenaza y Schiff dice, creo que esa fue la intención, pero mira, va a ser muy difícil para algunos de estos senadores enfrentarse a este presidente. Realmente es, bueno, solo, no hay duda al respecto y yo quiero reconocer eso y quiero reconocerlo de una manera que sea ofensiva. No quiero reconocerlo ni que sea ofensiva con toda franqueza al respecto y si esto no fuera un problema, no habría un problema sobre llamar a testigos. Ni siquiera podemos lograr que los senadores acuerden llamar a un testigo en un juicio. Eso demuestra cuán difícil es tener este coraje moral. Bueno, pantalla de la página Twitter del presidente de Estados Unidos dice, Adam Swift es un político corrupto y probablemente un hombre muy enfermo. Todavía no ha pagado el precio por lo que ha hecho a nuestro país. Bueno, como se ve, se dan con todo. En el programa de NBC Middle Press, demócrata Adam Shift dice, tenemos un juez muy capaz, se refiere al presidente del Tribunal Supremo John Roberts sentado justo detrás de mí que puede tomar decisiones sobre la materialidad de los testigos y confiamos en que el juez del Tribunal Supremo o el presidente del tribunal tome estas decisiones y una cosa final si quieres, el equipo del presidente estar rechazando la discusión, no tenemos tiempo para llamar testigos y realmente nos encantaría que estas personas testificaran, simplemente no tenemos tiempo para llamarlos y ser demasiado inconveniente, esto es como esquivar la cosa. Bueno, se complica el panorama, sácala, aparece la grabación del presidente Donald Trump pidiendo que le sacaran de su puesto a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Jovanovich, tal como ella lo refirió, tal como ella lo refirió, a mitad de una cena en el Hotel Trump se decide escuchar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando la orden de retirar a la embajadora de Estados Unidos, según un video que apareció el pasado sábado 25 de enero de 2020. El video obtenido por Reuters del abogado de ley partners Joseph Bandy comienza en Trump posando para fotos y luego entra en una habitación con una mesa puesta para 15 personas, incluido un primer plano de la ubicación del presidente. Reuters dice que no puede verificar independientemente el contenido de este video, pero nos lo envía. Hay que recordar que en el mismo momento en que esta embajadora estaba declarando en cámara de representantes por el futuro impeachment, también se sintió amenazada por Donald Trump vía Twitter, en una fuente clara intimidación en esa utilización del Twitter al que está muy aficionado el presidente. Video del teléfono celular que muestra un trechubilante dentro de una habitación del Hotel Trump, donde una cena en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se escucha en un intercambio con varios asistentes diciendo Alemania va a nuestras espaldas, se están apoyando a Rusia. Y Trump dice ¿eso crees? Y el asistente dice absolutamente, 100%. Y Trump agrega simplemente no tiene sentido. Y el asistente dice muchos de los países europeos básicamente nos están apuñalando por la espalda y tratando con Rusia. Es por eso que tienes ese... Bueno, creo que si te haces cargo, el mayor problema allí donde debemos comenzar es que debemos deshacernos de la embajadora. Ella es la que todavía queda de la administración Clinton. Trump dice ¿la embajadora en Ucrania? Y el asistente dice sí. Y básicamente está caminando diciéndoles a todos esperen, lo acusarán, solo esperen y ahí hay unas carcajadas, ¿no? Moisés y Moisés. Asistente dice es increíble, ella irá mañana. Algo que no se entiende luego por los micrófonos. Ahora que tenemos un secretario de Estado y Trump dice enfáticamente deshaste de ella, saca la mañana, no me importa, saca la mañana, hay que salir de ella, ¿de acuerdo? Excelente, hazlo, excelente. ¿Cómo se ve? Tensa la situación. Subamos el sonido para oír eso. Bueno, Domaltrán y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sentados en una reunión, dándose la mano y hablando con los medios, logró repeler los ataques de los mercenarios de Arabia Saudita y liberó nuevas zonas de la provincia yemení de Sanaa. Y estas batallas han sido intensas, pero no hay imágenes. Esto es una cortesía de Hispan TV, lo reiteramos. Y mientras tanto, vuelven a la palestra dos personajes que han tenido que pasar por las maduras y por las muchísimas verdes. Me refiero al presidente Trump y al Bobby Netanyahu, al Bibi. Según el Bibi, siguen con su plan, ¿no? Trump y el Bibi. Su plan anexionista, ¿a costa de qué? De los territorios y del pueblo palestino, el cual es severamente condenado por la Organización para la Liberación de Palestina, por la Autoridad de Palestina y las organizaciones del Medio Oriente. Netanyahu en la oficina Oval, Trump dice, bueno, muchas gracias, es un honor tener al primer ministro Netanyahu, gran amigo mío y un gran amigo de nuestro país. Hemos tenido una relación tremenda de casi tres años, te conozco desde hace muchos años, pero fueron tres años de máxima audiencia y hemos hecho mucho por Israel y creo que las relaciones nunca han sido mejor. Vamos a discutir sobre la paz en el Medio Oriente, vamos a anunciar un plan mañana a las dos en punto y ese es un plan de Bibi y su oponente deben decir, tienen que gustarle mucho. Puedo decir en términos que Bibi lo hace y creo en términos de su oponente, él también lo hace y me reuniré con él dentro de poco. Este es un plan que es muy importante para la paz en el Medio Oriente y no importa dónde fui, dicen Israel y los paletinos, tienen que hacer las paces antes de que realmente se logre paz para todo el Medio Oriente. Entonces, la gente ha estado trabajando muchos, muchos años por esto y creo que estamos cerca, pero tenemos que lograr que otras personas estén de acuerdo con todo. Entonces, diré que muchas de las naciones árabes lo han aceptado y les gusta lo que piensan, es genial, piensan que es un gran comienzo y creo que también es un gran comienzo para nosotros, creo que es algo fantástico y que eventualmente podremos lograrlo. Dicen que probablemente sea el trato más difícil en cualquier lugar y en cualquier tiempo. En el mundo de los negocios, cuando estaba de vuelta yo en el mundo de los negocios, cuando el trato era difícil, la gente se refería en broma a esto como, esto es más difícil que lo de Israel y los palestinos y que se junten. Y ese chiste es lo que escuché toda mi vida y entonces veremos si sucede en la realidad. Tenemos algo que tiene mucho valor. Vamos a ver. Palestina reitera que no aceptará acuerdo del siglo, como lo llaman en Estados Unidos. La Autoridad Nacional Palestina de la ANP a través del portavoz de la presidencia palestina Nadia Labud Rodainen reiteró el pasado jueves 23 su firme rechazo al llamado acuerdo del siglo que patrocina a Estados Unidos. Conforme a filtraciones, en realidad el supuesto plan de paz estadounidense niega el derecho al retorno a los refugiados palestinos, limita el acceso de los musulmanes palestinos nada menos que la mezquita de Al-Aqsa en Al-Quds en Jerusalén que para ellos sería como el Vaticano para nosotros y otorga a Israel la mayor parte ¿la mayor parte de qué? del área fértil C de Cisjordania la fértil no la desértica. Advertimos contra cualquier proyecto estadounidense que viole el derecho internacional dijeron tras advertir a Israel y Estados Unidos que no crucen la línea roja el vocero palestino ha dicho que la resolución de paz requiere principalmente poner fin a la ocupación ilegal de Israel de los territorios palestinos que viola toda resolución de la ONU 27 de enero de 2020 la OLP tacha de fraude del siglo el llamado plan de paz de Estados Unidos así calificó el secretario general de la OLP la iniciativa de Estados Unidos para supuestamente solucionar el conflicto israelo-palestino cualquier trato intento o dictado que ignore el hecho de que Israel es una potencia ocupante del Estado de Palestina quedará registrado en la historia como un fraude del siglo tuiteó Saab Erekat la plena asociación entre Trump y Netanyahu se registrará en la historia como una violación del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas Wacel Abu Youssef otro miembro de la OLP advirtió que plan Trump es una guerra abierta textual contra los palestinos y busca acabar con la causa palestina la resistencia palestina Hamas indicó que cualquier acuerdo o proyecto que vulnere nuestros plenos derechos a nuestra tierra o a nuestros hogares sagrados simplemente no pasará aseguró el viernes Hamas Yusef Hayanej representante de la jihad islámica se refirió a la mentalidad de piratería de Estados Unidos al pretender legalizar el robo de la tierra palestina por parte de Israel Quiero hablarles de Hindo Anderi periodista graduada de la Universidad Central de Venezuela coordinadora del foro itinerante de participación popular vanguardia en la solidaridad con Palestina en los años del comandante presidente Hugo Chávez desde el cual se contribuyó a que la República Bolivariana de Venezuela se haya abierto la embajada de Palestina aquí y es defensora de derechos humanos del pueblo palestino por supuesto participó en el tribunal ético contra la ocupación ilegal de Palestina que se celebró en Argentina con la presidenta y aquí la tenemos y nos ilustra sobre el próximo movimiento de Donald Trump el vive Netanyahu Benjamin Netanyahu contra la integridad de Palestina el denominado eufemísticamente el acuerdo del siglo bienvenida compañera gusto tenerte aquí no sé cómo lo haces pero está cada vez más joven y más bonita gracias o las cámaras te aman que también es un fenómeno imponderable que es muy importante tenerlo en este en este negocio digamos bienvenida cuéntanos cuál es la actualidad y tu sabia interpretación bueno este profesor fíjense estamos hablando de una primero empezar con definir que ese acuerdo del siglo es un eufemismo no llamar las cosas por su nombre en realidad es un fraude y además de ello es una para mí es una especie de solución final como al mejor estilo hitleriano y fascista deberíamos comenzar diciendo qué significa acuerdo cuál es la acepción en el diccionario yo tenía por aquí una imagen con algunas del significado de acuerdo que es concertación es una concertación entre las partes involucradas ergo tienen que dialogar y se tienen que oír a las dos partes usted puede pensar que puede haber una concertación un diálogo o un acuerdo con un país ocupante como es el caso de Israel y un pueblo ocupado pisoteado es decir la bota de Israel en el pecho de los palestinos y eso a eso le llaman negociación acuerdo o concertación eso es un fraude absoluto empezando por allí en segundo lugar es sencillamente la digamos la necesidad que tiene Israel ante la opinión pública mundial de legalizar lo que jamás será legítimo que es la ocupación la colonización del territorio palestino lo que han hecho en más de 70 años ¿no? con la de alguna manera la complicidad de la comunidad internacional pese a que a lo interno de Naciones Unidas se han redactado aprobado exigido en resoluciones montones de resoluciones van y que Israel respete el carácter y el derecho de soberanía del pueblo palestino sin embargo Israel un estado sionista un estado criminal un estado que además tiene la condición de estado sin haber cumplido con una de las exigencias de Naciones Unidas que es la delimitación de su frontera pero ese llamado estado de Israel ha violentado por lo menos 26 resoluciones en las cuales se le solicita se le exige se le dice de manera preocupada a las Naciones Unidas que deben primero retirar su presencia militar de Cisjordania y de Jerusalén Este que debe respetar a Jerusalén Este como esa capital que en 1945 se determinó como una capital de administración de Naciones Unidas dentro del territorio palestino que además debe frenar la construcción de asentamientos para ubicar a colonos que le debe dar además el derecho al retorno a los palestinos que fueron digamos abandonaron el territorio palestino producto en consecuencia de la agresión criminal de los sionistas me iba a decir algo profesor si estaba estaba recordando ahora un flashback las resoluciones 242 383 no sirvieron de nada nadie cumple las resoluciones de la ONU en ese sentido la 181 que es la resolución que habla a nosotros no nos alegra por supuesto el contenido de esa resolución porque es la resolución que le da que parte palestina en dos otorgándole el 45% del territorio palestino a los palestinos es decir dejándole el 45% del territorio y dándole el 55% al estado sionista para conformar un estado que en el año 2018 se determina se habla digamos abiertamente de que es un estado judío y además se hace profesor después de que el gobierno de Donald Trump declarara y digamos públicamente dijera que Jerusalén Al-Quds iba a ser la capital del estado de Israel es decir ellos se burlan la política internacional exterior de los Estados Unidos es una permanente burla y una permanente violación a todos los países y de paso insultó a los creyentes cristianos también además de que se burla de la fe de los cristianos de la fe de los musulmanes y de la fe de los propios judíos profesor porque yo estoy consciente de que los verdaderos judíos que aplican su religión como lo lo determinan sus escrituras están en contra de la política criminal que aplica Israel con la complicidad de los Estados Unidos ese binomio macabro que en momentos de elecciones pues ellos ganan o puntos o digamos sintonía ante la opinión pública asesinando palestinos por ejemplo usted sabe se acercan unas elecciones en Israel Donald Trump también está en las mismas y ¿quiénes son las víctimas? los palestinos y las palestinas que en este momento son un ejército civil de resistencia toda palestina está resistiendo cuando Israel ataca a Gaza como lo ha hecho en estas últimas horas y asesina a niños a mujeres ancianos está asesinando a civiles porque en palestina no hay ejército en palestina no hay militares en palestina civiles civiles que resisten que resisten a un ejército si es que se le puede denominar ejército al ejército de Israel que los asesina como mercenarios ¿no? que les ordena asesinar a los palestinos decía el profesor Vladimir Acosta un filósofo historiador nuestro muy reconocido hace un tiempo lo decía en la radio nacional denle a los palestinos tanques denle uniformes denle armas y van a dejar de ser terroristas para ustedes van a ser entonces un ejército porque el ejército de Israel ¿verdad? aplica cosas mucho peores en contra de los palestinos que son civiles resistiendo a una ocupación con toda la legitimidad que le da una de las resoluciones de Naciones Unidas que es violentada por el Estado sionista de Israel reconoce la resistencia del pueblo de Palestina de cualquier pueblo que ha sido ocupado reconoce su derecho a resistir entonces este mal llamado acuerdo del siglo que es sencillamente un fraude que es para mí y yo quisiera que la gente lo dejara en su digamos en su análisis es la solución final que planteaba Hitler para para los europeos que en ese momento se oponían al fascismo es la solución final para un para un porcentaje mínimo de judíos en ese momento en Europa porque ¿cuántos judíos hay en el mundo en este momento? Muchos y son reconocidos ahora son reconocidos como judíos es decir como practicantes de una religión como son los musulmanes como son los cristianos pero no con el derecho de invadir un territorio ese ese pacto que está haciendo Trump con Netanyahu y con ese sector de Israel que se viene además alimentando desde hace mucho tiempo ¿verdad? cuando ya Israel estaba amenazando con determinar a Jerusalén como su capital y cuando ya había dentro de los Estados Unidos declaraciones de que las embajadas debían mudarse a Tel Aviv pero lo hizo perdón de Tel Aviv a Jerusalén pero lo hizo efectivo el señor Trump ¿verdad? ese acuerdo que es el mal llamado acuerdo del siglo se viene cocinando desde hace tiempo detrás de esa de toda esa digamos ese plan macabro está un tema además profesor económico es decir allí también se está manejando el tema del dinero de las finanzas ahí está el AIPAC ¿no? usted lo conoce muy bien está ese lobby israelí detrás de ello el no en balde ¿verdad? el yerno de Trump es el encargado no solamente de echar adelante este acuerdo sino que además está diseñando lo que sería la política económica de esta nueva Palestina entre comillas una Palestina que serían los mismos territorios que en este momento están prácticamente digamos ni siquiera en manos de los palestinos donde están los palestinos hacinados la franja de Gaza que permanentemente está asediada algunos espacios en Cisjordania y Ramallah pero además quieren eliminar ya Cisjordania como parte de Palestina y anexionarla a Israel además de apropiarse de los mejores territorios fértiles ¿no? entonces los palestinos las palestinas continuarían en ese andar que tienen más de 70 años con un bloqueo permanente que les impide una economía fluida que les impide además el disfrutar de los derechos humanos que cualquier persona en el mundo en el planeta tiene ¿no? y lo más grave profesor de este supuesto acuerdo del siglo que es el fraude mayor que es la solución final de Hitler ¿no? para los palestinos es que ese éxodo de palestinos y palestinas casi cinco generaciones o cinco generaciones ya que se obligaron no solamente a salir de Palestina sino a nacer es decir a nacer en otros territorios porque no no lo pudieron hacer en su tierra en la tierra de sus ancestros no pudieran volver no pudieran volver porque en ese pacto en ese pacto del binomio macabro de Netanyahu y Trump de ese grupo se le da garantía entre comillas a todos los judíos es decir los religiosos judíos a todos los judíos del mundo a adquirir la ciudadanía y a ir a Israel como ciudadano y ocupar entonces espacios que deberían ser de los palestinos negándole así el derecho al retorno al pueblo de Palestina que es la bandera de ese pueblo martirizado que es la bandera de la resistencia y por supuesto ningún pueblo ocupado digno como el pueblo de Palestina va a permitir que una digamos una trampa como esa avance en este momento profesor la diferencia probablemente a unos años anteriores es que hay un llamado también de unidad de la resistencia árabe en Medio Oriente es decir hay una en este momento más allá del tema estrictamente palestino en cuanto a su ocupación geográfica se extiende a todo el Medio Oriente en todo el Medio Oriente hay resistencia ahorita hay muchos pueblos que están resistiendo cuando decía Trump que son los países árabes que hay países árabes gobiernos árabes que están de acuerdo con este impacto macabro se refiere a Arabia Saudita se refiere a Ariad por supuesto sus aliados quienes más que ellos van a aprobar ese vulgar acuerdo si se le puede llamar acuerdo que no es ningún acuerdo Read Arabia Saudita son quienes están detrás de ese fraude pero el resto de los pueblos del Medio Oriente que tienen dignidad están por supuesto en contra de ello y hay ahorita una resistencia en Irak hay resistencia fuerte en Libia hay una resistencia fuerte en el Líbano hay resistencia fuerte en Siria hay resistencia fuerte en Palestina hay resistencia y esa resistencia unida no va a permitir o mejor dicho va a impedir que esas atrocidades sigan avanzando hay un llamado al interno de Palestina ese acuerdo entre comillas ese acuerdo va a acabar con el desacuerdo que puede haber internamente entre las diferentes facciones palestinas eso sería un logro tremendo claro eso sería se lo agradeceríamos muchísimo a Trump y a Netanyahu porque en este momento está en juego justamente el reconocimiento a la soberanía de Palestina pero más allá profesor el reconocimiento y esto es importantísimo de la soberanía de cualquier pueblo del mundo Netanyahu y Trump están jugándose como si fuera una pelea de gallos se están jugando a Palestina resolviendo a Palestina como si fuese cualquier cosa hablando en nombre del pueblo de Palestina ¿dónde está el pueblo de Palestina allí? cuando su autoridad Mahmoud Abbas ¿verdad? si vamos a darle el nombre a una autoridad palestina ok se la colocaremos a Mahmoud Abbas independientemente de las diferencias políticas que hay internamente en Palestina en este momento por supuesto pero en este momento todas las facciones palestinas han asumido que es el momento de la unidad que es el momento de la unidad entonces ese acuerdo no lo va a aceptar el pueblo de Palestina ese acuerdo no puede avanzar y eso que está allí digamos planteándose no es ninguna concertación porque no cuenta con la parte palestina es decir los palestinos allí no están dándole la buena pro no al acuerdo es que es a la propuesta o sea ni siquiera le están dando la buena pro a la propuesta que mañana supuestamente el señor Trump va a dar a conocer al mundo como si él porque ellos se dirigen como si fueran la autoridad mundial yo les decía hace un momento y no terminé las condiciones no son las mismas porque hablo de la resistencia pero también hablo de un estado como el estado de Estados Unidos debilitado económicamente por eso es que también hacen sus alianzas con los lobbies financieros sionistas porque necesitan plata porque no tienen dinero entonces la situación es decir el contexto actual internacional no es el mismo y Estados Unidos no es el mismo estado no es el mismo estado por eso nosotros a pesar de que estamos airados por lo que está ocurriendo y estamos airados juntos acompañando al pueblo de Palestina que mañana y pasado desde ya están protestando pero que hay un llamado a protestas dentro de Palestina mañana y pasado y dentro del territorio considerado Israel es decir palestinos que viven dentro de Israel van a salir a la calle a protestar ese acuerdo que es un gran fraude y en el mundo entero la gente tiene que movilizarse la gente tiene además que ser consciente de que lo que ocurre en este momento en Palestina lo que ocurre es gravísimo porque sería un antecedente profesor y más adelante no sé como cualquier película como los juegos del hambre se me ocurre decir en cualquier momento ese rey verdad o ese supuesto rey va a definir qué territorio ocupar qué capital considerar desde dónde yo voy a despachar como si los pueblos del mundo fuésemos unos eunucos unos estúpidos violentando la soberanía la libertad y el derecho de todos los pueblos entonces es importantísimo que en este momento tengamos conciencia de lo que se está jugando y de lo que se está planteando allí que no es solamente un tema palestino que no es solamente un tema que le concierne al Medio Oriente es un tema mundial es un tema de interés mundial además va en juego el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas y hemos de creer en este organismo que es el que de alguna manera atenúa las crisis se supone y esperamos que nos sirva para generar otras es así ahora yo no me canso de repetir una experiencia que tuve pues fui invitado a Israel y participé en un simposio universitario allí y recuerdo que de repente pide la palabra a un joven y dice yo quiero opinar sobre lo que está diciendo aquí el señor de Venezuela yo les dije mire yo vengo aquí a aprender pero también a decir lo que sentimos porque no es cuestión de solidaridades automáticas esto es un drama humano en pleno desarrollo y dice bueno y usted por qué quiere intervenir esto nunca me lo olvido me dice como que por qué tengo que intervenir ustedes los viejos vinieron de Europa yo nací aquí yo soy un sabra y nosotros los jóvenes somos los que vamos a morir por la culpa de las decisiones que toman ustedes los viejos aquello fue fuerte estoy de acuerdo con lo que dice el señor de Venezuela pero eso se sigue repitiendo hasta el cansancio no hemos avanzado tanto como deberíamos de acuerdo a los compromisos que asumimos como miembros de la ONU por ejemplo si porque quedan en acuerdos quedan en resoluciones profesor pero tiene que haber una digamos una acción colectiva de todos los gobiernos y una presión mundial para que eso termine porque si no vamos a seguir de guerra en guerra vamos a seguir de ocupación en ocupación y vamos a seguir siendo los los peleles ¿no? de gobiernos como el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel bueno pocos gobiernos con un personaje tan lamentable como este ¿no? del energúmeno de la Casa Blanca como lo llamé cuando sabíamos que iba a patear la cristalería en cuanto pudiera ¿no? bueno yo hago votos como como cristiano a que esta tierra santa tenga la paz que todos se merecen ¿no? pero los factores en pugna hacen pensar que va a haber trabajo para rato ¿no? yo deseo el mayor de los éxitos a todas estas iniciativas y también queremos tener aquí la voz de todos aquellos bueno yo te lo conté una vez aquí estuvo hablando el general Sharon y yo fui a Israel invitado por el general Sharon ¿por qué? porque dije bueno yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS pero no aquí lo dije alguna vez indirectamente fue un gran halago viniendo Sharon porque realmente se sintió presionado pero es la verdad no es uno son las verdades enormes que hay que seguir manejándolas porque si no los grandes medios de comunicación que ya sabemos en manos de que los días están acaban con esas opciones de informar a la generación y yo quisiera nada más brevemente darle las gracias a usted porque son muchos los programas donde se habla del tema palestino pero usted ha sido el dossier ha sido una referencia profesor aquí nosotros aprendimos a conocer el tema palestino y del medio oriente y se lo agradecemos eternamente y nosotros nos inspiramos en un señor que viene de allá y en este caso quiero mostrar un elemento de referencia el Cristo Azul de Chávez señor director esto no estaba previsto haber un close up aquí recuerdan el Cristo Azul de Chávez bueno el mayor general Jacinto Pérez Arcae a quien me honro en contar esta anécdota me dijo como tú eres como eres te voy a regalar el hermanito del que le di a Chávez porque lo va a necesitar bueno creo que lo necesitamos todos por la paz del mundo y por la paz del medio oriente que clama desde hace siglos y por el respeto a las religiones que no tienen nada que ver con el tema político y el tema que se está manejando gravísimo mezclar política con religión y sobre todo no respetar las resoluciones de las Naciones Unidas si somos miembros bueno yo les deseo éxito a todos y que lleguemos a un acuerdo y un equilibrio en pro de la humanidad es un placer haberte tenido aquí no sé cómo haces para estar cada vez más joven y mejor fotoclínica pero te deseo que lo conserves porque eres una vocera importante en esta causa donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor no porque sea nada más el aspecto sino porque tienes la forma y el fondo que quede claro y el fondo siempre se ayuda bien con una buena forma y tú la tienes donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí otro dossier el programa de Canoa en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite agradezco la profunda colaboración de la doctora Lida Zanoja Maneiro en la producción de este programa y les habló Walter Martínez productor y conductor del mismo disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras Gracias por ver el video.